Atento a la frecuencia, atento a la frecuencia, esta es la unidad 671, 671 Buffalo, Nueva York. Jorge, buenos días, buenas tardes, buenas tardes, de parte de la unidad 671, el profeta, Jorge, buenos días, buenas tardes, de acá de Buffalo, Nueva York, operador Luis, con las cuatro morenas en carretera, operador Luis, con las cuatro morenas en carretera, ¿cuál es el? USL, colega, 671, te escucho bien, te escucho bien, confiado que estás por allá, creo que es la ciudad, es la ciudad de donde están los ciudadanos del día, y es para acá, es modulación normal, bien clara y entendible, estamos acompañados de dos colegas más por acá, Ese es el moicano y Mario, el padrecito, estamos por acá, más que no voy a escuchar tu señal, y por eso seguimos el cambio, comenta, te repito, mi nombre es Jorge, en la estación profeta, y estamos acá en Monterrey, México, adelante. Copiado Jorge, copiado Jorge, profeta, de Monterrey, Monterrey, México, bonita modulación, entrando con muy buena propagancia, ya yo voy por aquí, con las cuatro morenas en carretera, estoy por aquí, a 22 minutos, a 22 minutos, de las cataratas de Niagra, de las cataratas de Niagra, 22 minutos, QSL. Claro, claro, este, Lima, Uruguay, India, Sierra, Luis, Lima, Uruguay, India, Sierra, Luis, unidad 671. Copiado Luis, unidad 671. Ahí está, ahí está, ahí está, es como que esto se ya todavía sigue estable por este lado, ¿verdad? Si eres gustoso, tomarte cambio, se encuentra también Mario, Mario, el padrecito y el moicano, así es que, adelante, yo me hago a un ladito para que lo intentes con ellos, también se habla aquí, unidades locales, adelante. Ok, vamos a ver si Mario copia la unidad 671. Mario, buenos días, buenas tardes desde acá, desde el estado frío, Bófano, Nueva York, la unidad 671. Por aquí la unidad 671, postal de móvil desde Bófano, Nueva York. Vamos a ver, Mario. Ok, Luis, unidad 671, escuchado acá por Monterrey, Nuevo León. Mi nombre personal es Mario, con el RZ, el padrecito. Y, pues, escuchándote y qué bueno que hay la oportunidad de saludarte, ya que va hasta en cuanto morena sin cajeteras, allá por las caseras de dañadara y, pues, espero que lo estén pasando bien y, pues, hay que seguir cuidándote, Luis, adelante. Copiado, copiado, muy bonita forma, copiado, copiado, muy bonita forma. Por aquí trabajando un Stryker 955, sin secretaria, simplemente con el radio nada más. Estoy a punto de dejar la ruta 5, que ya que estoy pegado al lago, mi señal sale amplio. Así que los voy dejando. Muchas gracias por el contacto, muy amable. Perdona la interrupción, perdona la interrupción, pero gracias por el saludo. Así que voy a punto de dejar la autopista y voy a entrar a una zona de mucha, mucha edificio y voy a perder la señal. Así que luego de aquí me despido. 73, muchas bendiciones, feliz año nuevo. Quedo en la escucha nuevamente. 671, operador Luis, Báfalo Nueva York, la escucha. Jorge, igualmente, un feliz año, que la pases bien, en compañía de toda la familia. Mucho de saludarte, deja darle el cambio a Jorge. Adelante, Jorge. Adelante, Luis. Todo esto escuchamos, bajito, pero sigue arribando por este lado, ¿verdad? También está Mario, no sé si él logra escucharte. También está, además que él anda en portable, en portable móvil. Pero todavía te seguimos escuchando y aprovechando para deshacerse un feliz año. Y por acá andamos todavía, ¿eh? Copiado, copiado. Estoy entrando en la zona, estoy entrando en la zona de muchos edificios. Estoy entrando en la zona de muchos edificios. No sé si las propagaciones todavía están ventajosas para mí. Sí, gracias, gracias. Y vuelvo de nuevo, me disculpo por interrumpir. Pero ya que, pues, me estaba muy agrado, loco, por saludar. Saludar desde acá, desde Búfala, Nueva York. Especialmente desde la carretera. Así que las propagaciones están muy favorables, muy favorables. Así que les echo bendiciones a todos. Saludos y bendiciones. Feliz año nuevo a todos. Así que estoy entrando en una zona de muchos edificios. Estoy acercado a mi QTH. Así que quedo, antes de perder esta comunicación, antes de perder esta comunicación, me voy despidiendo. 7-3. Y gracias nuevamente. 6-7-1. Vámonos a Nueva York con las cuatro moreras en carretera. Vámonos a Nueva York con las cuatro moreras en carretera.